Hemos venido junto a la Roche-Posay. Vamos a visitar la comunidad de Taquile para poder compartir con ellos la importancia de prevenir y cuidar nuestra piel. Sobre todo cuando estamos en lugares con índice de radiación alta. Junto con los dermatólogos que nos acompañan, hicimos diagnósticos del estado de la piel de los pobladores y compartimos las recomendaciones necesarias para el cuidado de la piel. Usar todos los días mi protector solar Antelios V-MUN 400 Toque Seco de la Roche-Posay me ayuda a proteger mi piel de los rayos UV, UV ultralargos y los rayos infrarrojos. Esta es una experiencia linda que me llena de energías.